Equipa chavales, estas son las 10 cartas con menos ritmo en la historia de FIFA, seguro que tú corres más que esta gente Número 10, Frederic Schaub, con 25 de ritmo Número 9, Vizcar Rondo, 23 de ritmo Si el número 9 tiene 23, tenemos a Richard con 23 de ritmo Número 7, Aaron Hughes, 23 de ritmo Tommy, 23 de ritmo, número estancado, el 23 Ojito Oliver que rompe con 22 de ritmo, que grúa Svensson, 22 de ritmo, los defensas son muy lentos, ok Svensson, nombre de lento, 21 de ritmo Ojito el 2, Brexel con 21 de ritmo y el top 1 Más combi, 21, así que mira, me gusta